¿Qué onda YouTube? El día de hoy vamos a estar reaccionando el tema nuevo de María Becerra de Kura, parte de Soul Drag dentro de la película Rápido Furioso 10, vamos a ver qué onda el vídeo, no te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube, más yo soy la banda y let's go El remedio que tengo está intenso va a doler pero te va a gustar la calentura Ven agárrate de mi cintura un poquito de fiebre así suda, que esta noche hacemos otra vez suda, suda, suda Me dice que voy a comerte baby hula la que está muy fuerte este cuerpo te cura este cuerpo te cura este cuerpo te cura entramos a la disco en demonio al toque lo aprendemos nunca hago fila VIP ya nos conocemos me invito un trago tapa verde parece a veneno digo no please yo solo fumo hachís y caramelo tengo un combo de gata que se prenda en fuego y no paran un toque ni la alarma dicen no se dispara no me echamos en que tenemos alta la vara y como Fergie shit, shut up le di pa' que come de lo mío y si quedo sin tag los ojos rojos lo miro son Él fuera donde desliza le di un beso y lo deje plantado ¿o te creíste que me había conquistado? este cuerpo te cura 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 Me dice ulala que va a comerte baby ulala que está muy fuerte este cuerpo te cura este cuerpo te cura este cuerpo te cura Yo soy la DJ que se rompa un demo ¿Qué es lo que sobra? Una shuga mami Me dice, uhlala, que voy a comerte, baby Uhlala, que está muy fuerte Tremendo tema, eh La verdad, muy buen tema Eh, como siempre, vamos Vamos a Argentina, loco Eh La verdad, me gustó mucho Vi la peli, eh, esta parte Sabía que era el tema de María Becerra Cuando la vi, el tema Eh, me gustó mucho el video Está muy bueno, así Buen tema de María, como siempre, una genia cantando Y bueno, nada, si te gustó, muchas gracias por el video Suscribite, me ayudas a una banda No te olvides de activar la campanita, dale un me gusta Y nos vemos a la próxima Gracias